Después de haber visto esta hermosa casa, ¿qué te parece hoy? Pues mira, estoy encantada porque es una casa que tiene muchísimos espacios para disfrutar el fin de semana. Vivir la cocina prácticamente al aire libre, porque estás en medio de este jardín y además de la alberca. Prácticamente en esta terraza es donde se viviría muy a gusto. Tienes todos los servicios, tienes árboles frutales, la alberca lista para disfrutarse. ¿Cómo ves? No, 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 padrísimo. Una casa ideal para fin de semana, como bien decías, o para inversión de rentarla para que vengan gente el fin de semana. Tiene recámaras independientes, todas con entrada independiente, una bonita terraza y todo este espacio. Donde se llenaría de muebles y sería el lugar ideal para pernoctar con la familia. Claro, como dices, hacerla en negocio para rentarla. Tienes el espacio ideal, específico para disfrutar el fin de semana. Con árboles de mango, unos ciruelos que no, 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 no tienen idea. Mira qué padrísimo. Y miren esta alberca, con esta terraza familiar aquí. Puedes colgar unas hamapcas. No, 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 no. Estamos en el corazón de Chiconcuac. Una casa de la que iremos explicando a lo largo de todo el video las características y las condiciones para la compra, que es muy importante. El acceso desde la autopista también es muy sencillo. Muy rápido. Saliendo a la autopista donde está el tecnológico de Monterrey, a cinco minutos llegas a la casa. Muy bien. Entonces continuamos recorriendo la propiedad. Gracias. 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 Gracias.